Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso del curso de genética para principiantes. Hoy vamos a hablar de las mutaciones ligadas al sexo, las mutaciones influidas por el sexo, como son en canarios la mutación marfil, la mutación pastel y la satiné, y un pequeño truco para poder hallar los resultados de sus cruzamientos. Muchos creadores a veces me preguntan, ¿no?, porque crío marfiles y demás, oye, ¿qué resultado sostiene de un portador con un clásico? ¿Y qué resultado sostiene de un puro con un portador? ¿Y de un puro con un...? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso, muchas veces los creadores lo que hacen es aprenderse de memoria los resultados que dan esos cruces, ¿vale? Y hay un truco muy sencillo para poder hallarlo, que lo vamos a explicar hoy, ¿vale?, sin necesidad de aprenderte de memoria los cruces. Como dijimos en un vídeo pasado, que hablábamos sobre los cromosomas sexuales, en humanos y en mamíferos hablamos de XX para referirnos a la hembra y de XY para referirnos a los machos, ¿de acuerdo? En aves es diferente. En aves es ZW para referirnos a las hembras, el heterogamético en las aves es la hembra, porque tiene dos letras diferentes y ZZ para referirnos a los machos, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, con esto no vamos a trabajar y vamos a trabajar con que ZW es para hembra y ZZ para macho, ¿de acuerdo? Y con esto es con lo que vamos a aprender este truco tan sencillo. Bueno, imaginaos, por ejemplo, vamos a pensar, vale para cualquier cruzamiento ligado al sexo, pero vamos a pensar que la hembra es marfil, ¿de acuerdo? Y que el macho es clásico, ¿vale? Es un amarillo clásico. Entonces, ponemos ZM porque el factor marfil va en el cromosoma Z, con una pequeña M aquí, y el macho nada porque no es marfil. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, la reproducción consiste básicamente en intercambiar genes, por tanto, tenemos que combinar esto. ¿Qué posibles combinaciones hay aquí? Pues, mira, esta Z con esta Z y con esta Z. Esta W con esta Z y con esta Z. Por tanto, hay cuatro combinaciones posibles. Esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto, ¿vale? A fin de cuentas, sacaríamos que ZM con Z, ¿vale? Y ZM con Z, ¿vale? Porque es la combinación de esta Z con estas. Luego, W con esta primera Z y W con la segunda Z. Estas son las cuatro descendencias diferentes que sacaríamos. Y ahora vamos a explicar qué descendencia es. Ya lo tenemos, este es el truco, es muy sencillo. Primero, distinguir cuáles son machos y cuáles hembras. Z, Z, ¿qué sería? Z, Z sería un macho, por tanto, estos son machos. Z, Z, macho, por tanto, estos son machos. Esto, V, Z, Z, V da igual, hembra. Esto, hembra, y Z, V lo mismo, hembra. Por tanto, tenemos una media de un 50% de macho y un 50% de hembra. De momento está bien, ¿vale? Aquí, ¿esto qué es? Z, Z, M. Como el factor marfil, en este caso, es un ligado al sexo recesivo, como sólo tiene una M, el pájaro sólo mostrará el factor clásico. Por tanto, aquí obtendríamos machos portadores. ¿Vale? Estos serían portadores de la mutación. No la expresan fenotípicamente, pero sí la aportan. En este caso, lo mismo, ¿vale? También obtendríamos portadores. Y en hembras, como no existen hembras portadoras en aves, en los factores ligados al sexo, o lo tiene o no lo tiene. ¿Tiene la M por algún lado? No, y no. Por tanto, serían hembras clásicas. Entonces, ¿qué descendencias tenemos? 50% machos portadores de marfil, 50% hembras clásicas. Y esto, como digo, vale para todo. Imaginaos que ahora, pues, tenemos que el macho es marfil. ¿Vale? Y que la hembra no tiene ya la M, la hembra es clásica. ¿Qué descendencia tendríamos? Olvidad esto. Esto no lo tengáis en cuenta. Volvemos a combinar, ¿vale? Z, 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 W, porque la hembra es una hembra clásica. Y el macho es un marfil puro. Z, M y Z, M. Recuerdo que si es un factor ligado al sexo-raditribo, si no tiene las dos influencias del marfil en los cromosomas, no podría considerarse marfil de fenotipo, ¿vale? Pero vamos a combinar esto. ¿Cómo combinamos? Pues aquí, lo que hemos hecho antes. Z, esta Z con esta Z, y esta con esta otra. ¿Vale? Y luego la W con esta Z y con esta. ¿Y qué obtendríamos? Pues cuatro resultados posibles, como hemos hecho antes. Entonces, Z, Z, M, Z, Z, M, W, Z, M, y W, perdón, W, Z, M. Cuatro resultados. ¿Vale? Z, Z, ¿qué son? Ya hemos dicho que Z, Z son machos. Por tanto, estos son machos. Z, Z, machos. V, Z, hembras. V, Z, hembras. Por tanto, 50% de machos, 50% de hembras. De momento vamos bien. Macho con sólo una M, ¿qué sería? Portador. Aquí obtendríamos pájaros portadores. ¿Qué obtendríamos aquí? También pájaros portadores. Por tanto, obtendríamos 50% de machos portadores. Aquí en hembras, V, Z, M, marfil, V, Z, M, marfil. Por tanto, 50% hembras, marfiles. Recuerdo que no hay posibilidad de que haya portadores en hembras. O tiene el factor marfil y lo muestra, o no lo tiene y lógicamente no lo muestra. Por tanto, como podéis ver, cualquier tipo de cruce en canarios con factor ligado al seso, se puede hacer simplemente combinando, simplemente haciendo pareja. Esto con qué lo combino, con esto y con esto, esto, con esto y con esto. Y observo el resultado. Así no me tengo que aprender de memoria qué resultados dan. Y así puedo hallar perfectamente resultados de cada cruce con este pequeño truco que lo utilizan los genetistas, que es muy simple y que nos vale para gestionar nuestros criaderos genéticamente de una manera eficiente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo de este curso. Espero que te os haya gustado. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!